Música Y entonces hasta dudé de que fuera uno de mi equipo Jugar, 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 oh si Dios, 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 oh si Dios ¿Habéis visto eso? Porque soy muerta, lo habéis visto ¿verdad? No sé si yo, joder, joder Espero que lo hayáis visto de primer plano porque estoy, oh, ya me da igual como quede, ya me da igual como quede, joder Oh si, 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 ¿y esto qué? Todas las ventajas de especialista, oh, oh, yo no sabía que eso ocurría porque la verdad es que es la primera vez que soy especialista Bueno, con esta clase, oh Dios, estoy, 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 bueno, joder, es que no puedo ni hablar, ¿habéis visto eso? ¿Cómo no me mataron? Frenética, frenética Bueno, bueno, voy a intentar relajarme un poco porque si no se va a hacer un poco mierda de ver Mmm, rico Vale, concéntrate Paula, hay uno ahí que seguramente te ha visto, pero puede haber otro por aquí Ay no, está ahí, no matas a mi amigo, no matas a mi amigo, no matas a mi amigo, no matas a mi amigo No me lo creo, ¿vale? Ahora mismo estoy en plan, ¿qué es esto? En plan, no me lo creo Uy, qué rico Acabo de ver un helicóptero por ahí, paquete de helicóptero, malo por aquí, malo por acá, malo en el puente No veo, no voy a tirar nada Continuar corriendo por aquí, corriendo, corriendo como una loca Ah, hay una cosa que iba a decir, por favor, comentadme, aquí quiero hacer una especie de encuesta A ver de qué juegos queréis que grabe Por favor, os lo pido, me encantaría que participárais en ese sentido Igual, quiero que me digáis las cosas que puedo mejorar en mis vídeos Oh, Dios, ¿cómo voy? Oh, 13.5, es que lo de antes fue... A ver, a lo mejor luego quedo 13.20 A ver, a lo mejor luego quedo 13.20